en nuestro liderazgo, dedicando más tiempo a orar. Cuando los líderes oran, la iglesia funciona. Pero no solamente en el liderazgo. Yo tengo que dedicar tiempo a orar en la familia. Porque la familia se establece sobre las rodillas, no sobre el pensamiento. Y yo tengo que dar ejemplo al resto de mi familia, levantándome por la mañana y dedicando tiempo a orar. ¿Oras por cada uno de tus hijos todos los días con sus nombres? ¿Llevas al Señor el problema que tú conoces de tu hijo, de tu hija, a la presencia de Dios y dices, Señor, vengo a orar por Juan o por Pedro o por María? Que tú sabes y vuelcas tu alma en la presencia del Señor, orando todos los días, por la mañana temprano, por cada uno de tus hijos en casa y por tu esposa. Y la esposa hace lo mismo. El tiempo comienza administrandose delante de Dios en oración. Cuando todo se cierra en torno a Él, cuando con clamor y lágrimas eleva el corazón a su Padre en el momento cumbre de su experiencia, como hombre aquí en la tierra, dice el texto, que oraba más intensamente. Y sus odores eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando tú tienes un conflito, cuando tienes un problema, cuando estás en una situación de emergencia, cuando alguien, cuando hay en tu vida preguntas sin respuestas, cuando sin saber por qué Dios ha permitido una experiencia tremenda en tu vida, cuando la angustia golpea tu alma, cuando tu corazón se encoge y tu cerebro pregunta a Dios con reverencia, ¿Por qué, Señor? Y el cielo calla. ¿Estás orando? Escucha lo que dice la Biblia. Jesús encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Cuando tú callas y clamas, Dios habla. Tienes el ejemplo de Job. Job está en una situación de emergencia. Primeramente, se acuesta sano, se levanta enfermo. Se acuesta con hijos, se levanta sin hijos. Se acuesta con riquezas, se levanta sin riqueza. Se acuesta con una mujer que le admira porque Job la puso ahí y se levanta con una mujer que lo ve y le dice, ¿Por qué sigues viviendo? Maldite a Dios y muérete de una vez. Esta es la situación de Job. Y claro, a Job vienen para consolarle sus amigos. ¿Sabéis cuándo fueron de ayuda los amigos de Job? La primera semana, porque estuvieron callados. Ahí fueron útiles. El resto, cuando empezaron a hablar, mataron. Y claro, cada vez que el amigo hablaba, ¿qué hacía Job? Respondía. Pero llega un momento en que Job no tiene modo de convencer a esa gente. Ellos siguen acusándole de pecado oculto, sin confesar. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que después de deshecha está mi piel. Se levantará en el polvo, dice. Y después de deshecha está mi piel. He de ver en mi carne a Dios. Y todos decimos, pobrecito Job. ¿Estaba pensando en el cielo? No, no, no. No, estaba pensando que el Redentor se iba a levantar en el polvo donde él estaba. Y que iba a sanar su enfermedad. Para que aquellos supieran que lo que decían no es cierto. Es Job. Y cuando Job no tiene ya respuesta, el libro de Job dice, hasta aquí las palabras de Job. ¿Y qué ocurrió? Cuando Job cayó, comenzó a hablar Dios. Hasta entonces estuvo callado. Es que el Dios de la Biblia es muy educado. Cuando yo hablo, él calla. Y cuando Dios habla, ¿con quién habla? ¿Con los amigos? No, con Job. Y le dice, a ver, ¿cuál es el problema que tienes, Job? Claro, eres tan grande que cuando yo creaba los cielos tú estabas allí. Y no me extraña que un hombre tan grande se sienta molesto por lo que los amigos le dicen. Y va haciendo descender a Job hasta el polvo de la tierra. Y de pronto aquella oración, yo sé que mi Redentor vive y lo he de ver restaurada mi carne. Al final del libro dice, ahora te conozco. Antes te había oído, ahora mis ojos te ve. ¿Entiendes? Necesariamente tengo que orar a Dios en la angustia. Y Cristo ora a Dios en el sufrimiento. Tanto Susana como yo tenemos una larga experiencia en el sufrimiento. Cuando Dios llevó a su presencia a nuestros respectivos marido de ella y esposa mía. Quiero decirte que esa situación solo la conoce el que la vive. Y quiero decirte que en los momentos de mayor tensión, de mayor angustia en mi experiencia, el recurso ha sido dedicar tiempo a la oración. Es el clamor del alma en la presencia de Dios. Y es la respuesta de Dios al clamor del alma. Orando en todo momento. Yo tengo que administrar mi tiempo dando tiempo, valga la redundancia, a la palabra. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Jesús. Cristo utilizaba la palabra, predicaba la palabra, enseñaba la palabra. Claro, durante muchos años antes Cristo estuvo como hombre estudiando la palabra. De manera que el Señor estuvo 33 años antes de salir a predicar. Y era el Hijo de Dios. A veces nosotros creemos que cualquiera puede predicar la palabra con que tenga un buen testimonio. Eso no es bíblico ni es lógico. La palabra de Dios debe ser predicada por quienes Dios llama a ese ministerio y capacita por el Espíritu Santo. Pero ellos tienen que dedicar tiempo a estudiar la palabra. Nadie sabe, sale aprendido. Un catedrático de universidad, ¿qué tiene que hacer? Estudiar la materia, las materias y especialmente su especialidad. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? Hasta que comienza a ser profesor, ¿verdad? No, no, no. Tiene que estudiarla siempre. Si quiere estar actualizado, tiene que estudiar. De la misma manera en la Iglesia de Cristo. Hermanos amados, mis queridos hermanos. Yo tengo que dedicar tiempo a la Biblia si quiero enseñar convenientemente a la Iglesia de Jesucristo. Tengo que dedicar tiempo para conocer la Escritura, no a interpretarla, no como yo quiero interpretarla, sino como Dios quiere que la interprete. Tengo que hablar a la Iglesia, no de lo que quiero decir, sino de lo que Dios quiere que oiga. De manera que yo tengo que dedicar tiempo a la Biblia. Muchos de vosotros, o algunos de vosotros sabéis que uno de mis ministerios es escribir. Estoy escribiendo, ya hay cuatro volúmenes editados y van a salir otros cuatro inmediatamente. Estoy escribiendo un comentario griego-castellano a todo el Nuevo Testamento. Esto significa que tienes que dedicarle muchas horas diarias a la Escritura y a la investigación. Mi asignatura pendiente es buscar tiempo para la Biblia. Y alguien me va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la Biblia? Bueno, cuando estoy en Vigo, como mínimo seis, siete, ocho horas. ¿Y cómo es eso? Es que yo cuando estudio ahí, investigo ahí, es porque tengo que escribir. Y el viernes investigo la Escritura, ¿por qué? Porque tengo que predicar el domingo. Y el sábado voy a la Biblia, ¿por qué? Porque tengo que escribir el mensaje de aliento para enviar a unos y a otros que lo están pidiendo. Eso es mi trabajo en relación con la Biblia, ¿entiendes? Pero lo que yo necesito es tiempo para ir a la presencia de Dios yo solo, sin condiciones, y decirle a Dios, ¡Habla! Tu siervo oye. Mientras el liderazgo hoy en día, los maestros de Escuela Dominical y los creyentes no vayan a la Biblia, no habrá bendiciones de parte de Dios en la congregación. Tengo que administrar mi tiempo dedicándolo a la palabra. Tengo que dedicar mi tiempo en la obra del Señor, compartiendo en la obra. Pero si soy casado, tengo que dar equilibrio bíblico a mi tiempo. El apóstol Pablo dice, mira, el soltero se ocupa solo de las cosas de Dios, pero el casado se ocupa también de qué, de cómo agradar a su esposa. Uy, es que las esposas son muy complicadas. Pero dice también, la mujer soltera puede dedicar todo el tiempo a la obra, no tiene problema, pero la casada tiene que dedicar tiempo de cómo agradar a su marido. Vete a la presencia de Dios y entiende que Cristo también dio tiempo a su familia. 34, 33 años, 30 años en su familia y después durante todo su ministerio, al final de su ministerio, tiene una palabra para quién? Para su madre. La familia es importante, dedícale tiempo, dedica tiempo a tus hijos, por favor. No pretendas ser un siervo de Dios en su iglesia, si no cuidas de tus propios hijos. Cuando yo leo la historia de Abraham, me sorprende una frase que hay en esa historia. Cuando Abraham iba con Isaac para el monte Moria, para el sacrificio de Isaac, dice la escritura, iban los dos juntos. Me impresiona eso. El padre caminando con el chico. Hay muchos hijos de líderes en la obra, de creyentes en general. Bueno, permitidme ser muy franco con vosotros, muy abierto con vosotros. Hay padres que no tienen, que buscan la disculpa de servir al Señor en la iglesia porque no quieren aturar a sus hijos, aguantar a sus hijos. Dice eso que los cuide la madre. Yo tengo que ocuparme de la iglesia. Escucha esto. Tú tienes que dedicar tiempo a tus hijos. Si tú quieres tener autoridad moral sobre tus hijos y quieres conocerlos. Mi hijo más pequeño, que es un varón, además, después de tres chicas, tiene una afición, aún la tiene hoy. Yo no sé de dónde le salió esa afición. Bueno, a mí también me gusta, pero no tanto como él. Le gusta pescar. De modo que un día que él vino de la universidad y estaba ahí una semana santa, él me dijo, papá, vamos, me dice el domingo, papá, vamos mañana a pescar. Y yo que le dije, sí, vamos a pescar. Llegó el lunes y vino a decirme, ¿qué? Vamos a pescar. Y yo le dije, mira, Felipe, lo siento mucho, pero tengo tantas cosas que hacer hoy que no puedo. Vayamos mañana. Bueno, vayamos mañana. Viene el martes a mi despacho y me dice, ¿qué? Vamos a pescar. Y yo le dije, mira, ahora no puedo. El miércoles, Felipe se levantó y le dijo a su madre, mamá, me voy a pescar. Y su madre le dijo, pero no va papá contigo. Y yo desde el despacho oí que Felipe le decía a su madre, papá no tiene tiempo para venir a pescar conmigo. Era un día de reunión. Y yo dije a Felipe, Felipe, espérame, vamos a pescar. Nos fuimos los dos a pescar. No pescamos casi nada. Pero su padre no fue a la reunión de la noche. ¿Cómo? No. Porque la necesidad que tenía Felipe era de hablar conmigo al largo del día. ¿Entiendes esto? Busca el equilibrio y ocúpate de tus hijos si quieres tener autoridad moral sobre ellos y que te escuchen cuando le dices alguna cosa. Tengo que administrar mi tiempo ayudando a otros en la obra, pero no puedo quemarme en la obra. Dios no ha llamado a nadie a servirlo, ni a pleno tiempo, ni a tiempo parcial para matarlo. Todo lo contrario.